Yo volví a decir bonita, esta bien decida Yo volví a decir, que cosa, oigo usted re que bonita Y ella se me chillaba, y me movía la cejita Yo volví a decir, que cosa, oigo usted re que bonita Y ella se me chillaba, y me movía la cejita Que bonita, que bonita, esta bien decida Que bonita, que bonita, esta bien decida Que bonita, que bonita, esta bien decida Y ella se me chillaba, y me movía la cejita Y ella se me chillaba, y me movía la cejita Y ella se me ha ido, y me movía la cejita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Mira nomás que chula! ¡Seguimos bailando con esto que dice! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando con esto que dice! ¡Seguimos bailando con esto que dice! ¡Seguimos bailando con esto que dice!